Te sigo queriendo como el primer día con esta alegría con que voy viviendo más que en el relevo de las cosas idas en la expectativa de los logros nuevos como el primer día de un sentir primero como el alfarero de mi fantasía con la algarabía de un tamborilero y el gemir austero de una letanía como el primer día te sigo queriendo Te sigo queriendo valga la osadía con la garantía de mis pobres sueños es decir empeños porque todavía vive el alfa mía de seguir creyendo como el primer día, como el primer beso y el primer exceso de melancolía como la folía del primer intento, como el argumento de una profecía como el primer día te sigo queriendo Te sigo queriendo, si no lo diría, sé que no podría con mis sentimientos Lo que llevo adentro se convertiría en una cauría de remordimientos Como el primer día eres el velero, la estrella y el viento de mi travesía Mi filosofía, mi apasionamiento, mi mejor acento, mi soberanía Como el primer día te sigo queriendo Como el primer día de un sentir primero Como el alfarero de mi fantasía Con la algarabia de un tamborilero Y el gemir austero de una letanía Como el primer día te sigo queriendo 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 Como el primer día te sigo queriendo